Saludos y bienvenidos una vez más aquí a Jaycee Guitar Studio. En el día de hoy vamos a estar trabajando lo que es la escala meródica de La menor, una escala que utilizamos bastante y se utiliza bastante en el rock y en el metal. Así que quédate aquí con nosotros para que mostrarte lo que son sus características y sus componentes y como siempre dándole a ustedes una tablatura para que la practiquen diariamente. Así que quédate aquí con nosotros en Jaycee Guitar Studio. Ok, aquí estamos viendo los componentes de la escala de La menor. Sería la nota de La, la nota de Si, la nota Do, la nota de Re, Mi, Fa, Sol y La. Ahora repetimos la nota La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol y La. Un dato para que lo tengan en mente, comparado con las escalas anteriores que hemos estudiado, vemos que en esta escala no hay sostenido y aquí todas las notas están en lo que es su forma natural. Ok, aquí estamos viendo entonces lo que es la interpretación meródica, que sería el movimiento ascendente de la escala de La menor. Habíamos hablado anteriormente que la peculiaridad que tiene la escala menor meródica es que sus grados sexto y séptimo ascienden un semitono. En este caso estamos viendo que entonces la nota de Fa ya es una Fa sostenido y Sol es un Sol sostenido. Y recordándoles que los números que están viendo, que es el número 5, que es de donde va a empezar la escala, que lo vamos a ver más adelante en la tablatura, sería la cuerda número 5, la número 4, la número 3, la número 2 y la número 1. Y cada una de estas notas son las que ustedes van a aplicar. Bien, aquí están viendo entonces lo que es la interpretación natural, que es el movimiento descendente, o sea, cuando baja, ya hemos notado entonces que su grado sexto y el séptimo, que es la nota de Fa y de Sol, pues ya están en su forma natural, que sería Fa y sería Sol. Recordando que entonces los números que ven en pantalla serían el número de cuerda, la cuerda número 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, que es hacia donde vamos entonces a descender. Ok, aquí estamos viendo la tablatura de la escala meródica de la menor, es la que vamos a utilizar para practicar. Recuerden, serían tres notas por tiempo y el modo de tocar sería hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. La vamos a interpretar de forma lenta para que ustedes vean. Bueno, y hasta aquí este videotutorial, espero que les haya ayudado bastante. Recuerden suscribirse para que estén al tanto de nuestros videotutoriales. Estaremos subiendo uno semanalmente. Si les gustó, denle like y compártanlo. Y como siempre, dándole las gracias por el gran apoyo que nos han dado hasta el momento. Y será hasta la próxima y nos veremos aquí mismo en Jaycee Guitar Studio. Gracias por ver el video.